Hola, mi nombre es Daniel Flores Constantino, el instrumento que interpreto dentro del proyecto Escucha Chiapas es el acordeón. A pesar de que yo no vengo de familia, que sepa que no vengo de familia, que han tocado algún instrumento, yo me enfoque a los instrumentos de viento y lo de ellos es el acordeón. Más que nada me gusta por el sonido y por las capacidades que se pueden hacer con él. Gracias por ver el video.